El sitio que promueve la oferta exportable de la provincia, carpeta de proyectos para la inversión extranjera y cienfuegos como destino turístico, fue presentado de manera oficial con pleno acceso desde Cuba y el resto del mundo. El sitio que promueve la provincia, que tendrá como sede el Hotel de Pasacaballos justo a la entrada de la Bahía de Jagua. Gracias por ver el video. Una plataforma virtual que dará a conocer en tiempo real lo que suceda del 14 al 17 de septiembre en Exposur 2023. Boris García Cuartel, Notizur.